El derecho a la muerte digna. El derecho a la muerte anticipada, mejor conocida como eutanasia, que es una de las formas de acceder a la muerte digna, quedó garantizado por parte de la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud y Protección Social, a partir de la Resolución 1216 de 2015, sigue los ordenamientos de la Corte para garantizar el cumplimiento de este derecho a todos los colombianos. ¿Quiénes pueden solicitar la eutanasia? Cualquier enfermo terminal, mayor de 18 años y con grave sufrimiento, puede manifestar a su médico la voluntad y el derecho a tener una muerte digna a través del procedimiento de eutanasia. Es importante aclarar que un enfermo terminal es aquel portador de una enfermedad grave de carácter progresivo e irreversible, diagnosticada por un médico experto y que tiene un pronóstico fatal próximo no superior a seis meses, o cuando los tratamientos disponibles ya han dejado de ser eficaces para salvar su vida. El derecho a la muerte digna también es permitido en los casos de pacientes mayores de edad que estén inconscientes o en incapacidad de manifestar su deseo, pero que lo hayan dejado previamente manifiesto mediante un documento de voluntad anticipada. ¿Quién verifica que se cumplan los criterios para acceder a la eutanasia? La responsabilidad de verificar que se cumplan los requisitos está a cargo del Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad. Este comité, que actúa de forma neutral, está conformado por un médico con la especialidad de la enfermedad que padece el paciente, un abogado y un psiquiatra o psicólogo clínico, quienes en un plazo máximo de 10 días calendario siguientes a la solicitud hecha por la persona, deberán autorizar o no el procedimiento. Si se llega a autorizar el procedimiento, se debe saber si el paciente reitera su voluntad y en caso de que así sea, el comité deberá programar el procedimiento en la fecha que el paciente indique o en un máximo de 15 días calendario. El paciente puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Si el médico encargado del paciente alega objeción de conciencia, éste deberá presentar por escrito y debidamente motivada la objeción al comité, el cual deberá designar directamente de la misma IPS o a través de la EPS a otro médico en un término no mayor a 24 horas. ¿Dónde se realiza el procedimiento? La muerte anticipada se puede realizar en cualquier institución prestadora de servicios de salud que tenga habilitado el servicio de hospitalización de mediana o alta complejidad. También en una IPS que tenga habilitado el servicio de atención domiciliaria para paciente crónico. Los costos de la eutanasia están cubiertos por el Sistema General de Seguridad Social y no deben trasladarse al paciente. Ministerio de Salud Gracias por ver el video.